Muy buenas tardes, mi nombre es Aura Sález, yo soy clarinesa, nacida y criada en Clarines, con mi familia de toda la vida, radicada en este pueblo desde 1700, que es el registro más antiguo que tengo de ella. Para mí es un grato poder atenderles a ustedes hoy aquí. Bienvenidos a Clarines, a este pueblo ancestral que tiene una riquísima historia, una historia que está marcada por su geografía, por ser un pueblo fronterizo que nace en el momento en que se tiene que dominar el río Unares y lo que se llama la corona española necesitaba este control y por eso Francisco de Vides, que en ese momento era el gobernador de la provincia Nueva Andalucía, viene y funda el pueblo de Nuestra Señora de Clarines, por supuesto bajo el amparo de la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora de Clarines, que era la patrona de Beas, que es la patrona de Beas en España. Entonces ese pueblo fronterizo marca un hito muy importante porque tiene que ver con el comercio, tiene que ver con el control de una vía fluvial como es el río Unares y lo más importante que se descubre posterior con los estudios de biografía y de biografía que se hacen en la zona. Esta es la cuenca de Unares y es el corazón de la cuenca de Unares. Es bien importante lo que es el aporte del Estado venezolano cuando hace un apoyo tan grande como lo hace la Corporación de Turismo del Estado de Anzuategui junto con la gobernación del Estado de Anzuategui y las autoridades locales para que se realice una feria del nivel de la cual se está realizando hoy en día en Clarines. Esta feria es realmente lo que nosotros como clarineses aspirábamos que se lograra. Viste el éxito de anoche, la fiesta, la plaza se veía full, disfrutaron ese turismo de cultura y de buen saldo esparcimiento. La feria gastronómica que está paralela en la calle Bolívar y también la parte para los niños detrás de la plaza. Es decir, fue y es un éxito total. Para nosotros, por ejemplo, yo particularmente como clarinesa que vivo en el centro histórico del pueblo, me siento complacida y toda mi familia también porque fue un hecho memorable. Memorable que marca un hito, un hito que eleva el nivel cultural de nuestro pueblo a unos estándares internacionales en cuanto a producciones musicales y a realización de eventos de saldo esparcimiento en nuestro pueblo. ¿Qué significa clarines? Clarines significa mucho. Es nuestros aborígenes, nuestros ancestros, todo lo que han trabajado durante estos 430 años para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de esos espacios hermosos. Tanto del patrimonio natural, como es el río Nare, y el patrimonio cultural, como es la Iglesia Nueva, nuestro santo patrono San Antonio de Pablo. Eso es clarines, la gente, lo que nosotros hemos hecho por hacer posible que nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía sea conocida y que hoy en día, bueno, clarines cuenta con personajes muy importantes. Es decir, clarines es un conglomerado de ciudadanos y ciudadanas que durante toda la vida, durante todo este tiempo han construido una realidad la cual hoy en día podemos disfrutar y que le pedimos y le ofrecemos a todos los visitantes. Aquí estamos los clarineses para contar nuestra historia, para enseñarles lo que es este pueblo, lo que es vivir y pasar un día aquí y sobre todo disfrutar de ese sol los 365 días al año, tener una playa a menos de 20 kilómetros y estar cerca, en el epicentro de la Cuenca de Lunares, al equidistante de las principales capitales de la República. Clarines es de todo. Clarines es un patrimonio de Venezuela y Clarines será siempre el corazón de la Cuenca de Lunares.